Se aprovecha Melgar en una transición rápida y se viene Omar Fernández, la tiene Fernández, busca dónde está Zúyiga, por el otro lado trata de descolgarse Beltrán, pase seguro para Montaño, por el otro lado a Cáceres y picó para ganarle la espalda a Ferreira, la tiene Omar Fernández en el área de Ruidías y también el caché de la pelota viene para Montaño, Montaño para Fernández, pinta bien Fernández en el área. Se desvió la pelota, ataque profundo de Melgar, desplazado, no para Ruidías, sí para Fernández, va a llegar el colombiano Fernández, llévalo, iba Fernández para pasar y pasó, iba Fernández, Fernández para Ruidías, la devolución terminó siendo larga, la saca Cardoso. Fernández va a pasar Fernández, y se viene Melgar, y va Fernández otra vez la pared Fernández, Fernández, se recuperó el lateral, no la pudo sacar bien, Ruidías, gol, 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 balomino, Minsun, Fernández, la tiene Omar Fernández por el costado, por el medio la pide Zúñiga, primero va para el caché, se pasó de largo Israel, sin embargo insiste Fernández, Somoza que lo sigue. Lo tiene loco la altura Fernández, o digo a Somoza, y también el fuego de Fernández, AK7, Zúñiga, resbaló, Gianetti, se viene ahora Fernández, Fernández, la pausita de Fernández, se sumó Beltrán al área, se sumó Beltrán al área, Beltrán en el área, no le quedó cómoda, igual tiene el control de Minsunquina, Fernández para hacer superioridad con Montaño, traslada Fernández, espera Montaño, AK7 que espera por el otro lado, la pausa de Fernández. Después regresar hacia Argentina, Daniel. Osei espera por el costado Fernández, y va Fernández, la marca es de Companucci, Fernández, buena pausa de Fernández, buen apoyo para Montaño, otra vez para Fernández, qué golazo de Melgarra, ay, 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 Fernández, merecía entrar, diciéndole algo, Eduardo, en la altura la pelota no dobla, diría Pasarela. Palomino, la tiene Palomino, el cambio de Palomino, viene para Omar Fernández, va Fernández para el individual, va Fernández para cerrarse, Fernández. Un día encuentra unos jugadores de alianza, que no voy a decir quién es, en el banco, y pasa César, con ese estilo muy, muy, muy... Para Fútbol Club Melgarra, se ve entre el cambio, buscando a Fernández, le ganó la espalda a Companucci, la tiene Fernández, y va Montaño, y va Montaño para el segundo, gol de cachete, gol de cachete, gol de cachete, gol de cachete. Es una situación, justo la que vamos a ver, cuando hace la diagonal Fernández, me parece que Montaño es tan apurado al final, que su servicio también lo es, y le queda bien, puede ser el segundo, y pico Fernández, después se frenó, porque no larga, Ruiz Díaz, Ruiz Díaz, Montaño, ahora sí para Fernández, buen balón, va Fernández, bandera, Trán, en el área Zúñiga, el balón para Fernández, buen balón, le ganó la espalda a Companucci, el centro de Fernández. Con el partido, ¿no? Mientras Montaña retroceda más, los servicios van a ser mucho más prolongados, y no va a haber, no va a haber tanto... Medio para Ruiz Díaz, la bajó bien, y se viene ahora Melgar, el balón para Fernández, Fernández en el área, la Uribe, la tiene Fernández, Fernández, de apoyo Zúñiga, Fernández, el cachete, iba el cachete, el cachete, el cachete, para el centro, buen centro, aquí está. Aguayo. Aguayo sí fue para Huarte. Uno de los Gutiérrez también. Oviedo. Oviedo, exacto, el arquero. Freddy Gustamante es el que va a Huarte, ¿o Bando o no? ¿O Bando o no? ¿O Bando o no? ¿Sabes quién jugó en Melgar y ese año sale campeón? Gullo Ramírez. Claro.